¡Hola, hola! Siendo la 18 hora, como siempre, por la Radio R, 1410 AM, estamos con este programa de Bolso Corazón hoy, como siempre, como todos los lunes, Bolso Corazón, un programa único en el mundo de exjugadores. Obviamente que con todo este protocolo no están viniendo ni Enrique Sarabia, también quiero mandar un saludo a nuestro amigo Tío Ricky, que sí, está con coronavirus, él y su señora, esposa, le mandamos un beso enorme, que es de pronta recuperación, por suerte está bien, están bien, yo he hablado con él y está bien, está tranquilo, a los primeros días se sintió un poco ahogado, con todo lo que te da esta enfermedad, que por lo menos de lo que uno habla, de la gente que ha tenido coronavirus. Mi hermano Juan Carlos, en España, le quiero mandar un beso enorme, que lo amo profundamente, él ya sabe, tuvo un accidente, se cortó tres dedos de la mano, pero ya lo operaron, ya salió bien, recuperó los tres dedos, era un riesgo, era un riesgo, él tenía problemas del corazón y el riesgo era cuando te duermes, ¿no? Bueno, por suerte salió todo bien, hoy hablé con mi cuñada en la mañana y ya creo que mañana le van a dar el alta, la operación fue un éxito, le pusieron un clavo, un fierro en uno de los dedos, pero está bien, así que mi hermano Juan Carlos, que él siempre y los hijos nos están mirando siempre por las redes sociales, el programa, pues lo viven y nos acompañan siempre, le mando un beso enorme y va dedicado el programa también para él, como para el tío Ricky y su señora que están pasando esta amarga enfermedad del coronavirus. Así que les digo a todos que hay que cuidarse, hay que vacunarse, entre, miren lo que les voy a decir, es como que uno pone en la mesa, la vida o el coronavirus, ¿no? Es así, o te vacunas o te agarras coronavirus, y que te puede pasar lo que te puede pasar, que no se dan nada, como también puede ser como mucha gente se murió. Así que, bien drástico, hay que vacunarse, por favor, hay que vacunarse, eso de no vacunarse, hemos traído nosotros acá a distintas personas de distintas opiniones y la verdad que yo por lo menos me he quedado de ir y fui y me vacuné. Hay que vacunarse porque es la única posibilidad que tenemos de ganarle a este coronavirus. a este coronavirus. Es la única posibilidad que hay para muy pronto poder estar abrazándonos y que todos estemos ya, como las gripes comunes, todos estando tranquilos y teniendo una vida en paz. Cosa que se extraña. Desde el 13 de marzo del año 2020, lo seguimos, lo seguimos extrañando, seguimos viviendo un drama profundamente. Yo pensé que ya iba a pasar, pero no, sigue todo igual. Mucha gente se está agarrando coronavirus, mucha gente ya como que no le importa nada. Entonces, por favor, repito, por favor, los que se pueden vacunar, vacúnense. Vacúnense. Vamos a hacer lo más rápido posible, estar todos vacunados y estar todos ya con la ilusión de volver a la vida que estamos acostumbrados a vivir. Así que, un fuerte abrazo a Tío Riqui, un fuerte abrazo a Silvia, a su señora, que la verdad, por suerte, no la agarraron tan profundamente fuerte o algo como para estar internado, pero han tenido dolor, dolor en espalda y, bueno, con problemas de muchas cosas. Yanet dice, el Tío Riqui, bueno, después voy a leer algunos mensajes de todos ustedes, pero quiero jugar con Bolso Corazón. Y la primera pregunta de Bolso Corazón, porque nosotros tenemos grupos de Bolso Corazón, de exjugadores que han sabido salir campeones de la Libertadores, campeones del mundo, que han, en mi caso, de la Interamericana, Recopa, campeones de Liguilla. Pero yo veo que los jugadores, los jugadores que han ganado, cosas importantes, tienen una opinión de hincha y no son críticos de dar para atrás a los jugadores. No hablan de que a ese jugador no puede jugar, no hablan que son jugadores mediocres. Y de repente vienen las redes sociales y veo, opinó lo que nunca jugaron ni a la bolita, que nunca jugaron a la pelota, ella no tiene que jugar, ella no tiene que estar nacional, le faltan el respeto a los propios jugadores de su club. Y eso me duele, como futbolista que soy, eso me duele, porque siempre voy a ser futbolista. Y yo creo que el hincha, y por eso yo, que soy de la vieja guardia, y he conocido hinchas de verdad, y acá, en la restinga, que hay dos hinchas de defensor, y el defensor está para bajar, y anda mal, pero no dejan de ser hinchas de defensor. Y sí, critican a un jugador, pero siempre están dándole para adelante a su equipo. Siempre está el equipo de sus colores, el cuadro de su barrio, donde se hicieron hincha, está ante todo. Yo creo que uno puede ser crítico de los dirigentes, que son malos dirigentes, que no saben contratar, que no saben traer un técnico, que están haciendo favores a muchos empresarios. Bueno, de eso sí está bien que sean opinólogos y critiquen. El hincha tiene que ser hincha, y tiene que ver, avalar, las cosas de su equipo. Que no gasten de plata de más, que no contraten jugadores por hacer mandados, y por hacer favores a empresarios, por hacer cosas que están mal, que rompen los ojos. Porque hay algo que yo, y lo hablamos entre todos los jugadores, que cuando hablamos, y hablamos de fútbol, nosotros somos de la guardia, o tenemos la suerte, que cuando jugábamos al fútbol, los jugadores de fútbol éramos más leales. ¿En qué sentido éramos más leales? Que el que jugaba bien podía tener chance de ir a la selección. Que el que jugaba bien podía tener chance de ir a Nacional y Peñarol. Hoy no pasa eso, vos podés ser el mejor jugador de tu equipo, pero si no te representa un empresario que Nacional o Peñarol le deban favores, no jugás ni en rentista, no jugás ni en el Alto Perú jugás. Entonces no es leal eso. Entonces, ¿por qué? Porque hoy, según quién te representa, tenés más posibilidades. Y es así, ¿eh? Se lo estoy diciendo de corazón, me duele. Me duele que el fútbol uruguayo se haya transformado en eso. De que haya tantos, tantos empresarios como jugadores de fútbol. Y que los empresarios paguen los sueldos. Que los empresarios lleven a un técnico y le diga al club que le paga los sueldos, pero lleva dos o tres jugadores. Aunque sea el sobrino, aunque sea uno que no pueda ni jugar ni en Huracán Museo. Vivo Huracán Museo porque hoy está cumpliendo 84 años. Quiero mandarle un beso enorme, enorme, enorme a mi barrio, a mi equipo que me inicié, 84 años, está cumpliendo Huracán Museo. Agarra a Javier Valdric, compañero, golero, el arquero, golero en mi época, con el Bubi Cáceres, siendo el presidente de Huracán Museo. Deseo lo mejor, pero Huracán Museo ha hecho tantas cosas malas, desde Figueredo, de una cantidad de cosas, que lo llevó a que hoy está en la C. Y eso se paga. Por suerte, Javier Valdric y una cantidad de gente, como exjugadores también, están luchando para lograr que Huracán Museo vuelva a donde se merece estar. Por su gente, por su barrio, por todo, por ser un equipo simpático. Huracán Museo, mucha gente de Nacional y Peñarol, son de Nacional y Peñarol y de Huracán Museo. Equipo que ha sabido llenar el Estadio Centenario en la B, en una final con Bellavista. 84 años está cumpliendo Huracán Museo, y le deseo todo lo mejor del mundo, a todos los dirigentes, a los hinchas, y lograr de armar un buen equipo, y pasar de la C a la B, y de la B a la A y estar ahí en la gloria, porque estar en el fútbol profesional es la gloria. Así que, dicho todo esto, quiero seguir hablando de lo que les decía, de que el hincha, para mí el hincha, tiene que avalar que las cosas no se hagan mal. Pero después que se contrató un técnico, y se contrató jugadores, para mí tendrían que sentir que son los mejores del mundo, y aguantarlos, y darles el aguante, y aplaudirlos, y en el mismo partido levantarlos. Porque a veces no te salen las cosas, pero si vos sentís el respaldo de la hinchada, que te grita vamos arriba, vamos arriba, y a lo mejor terminás siendo el mejor jugador del partido. Ahora, ahora como todos opinan, y todos son opinólogos, y a los dos minutos ya están pidiendo que lo saques, saques y erraste un pase, sacas, no hay jugador que aguante eso. Porque está bien que lo critiquen de los contrarios, pero los hinchas de tu cuadro, los hinchas de tu cuadro, ¿ustedes qué se creen que erró un gol porque quiso ahorrar un gol? Pero si erró el gol, se muere de vergüenza porque erró el gol, y todavía el hincha, el que le tiene que decir vamos arriba que no pasa nada, todavía te queda 50, 60 minutos para seguir jugando, te empiezas a putear, o te empiezas a decir que tenés que irte, que no valés nada, que no sos nada, estamos mal, entonces no hay hincha, no hay hincha entonces, son críticos, son opinólogos, son resentidos, que a lo mejor no jugaron al fútbol, y la ven fácil desde la televisión, o la ven fácil desde una tribuna, pero tienen que saber que no todos pudieron jugar al fútbol, por eso los que llegan, llegan, y los que no llegan, no llegan, entonces, si sos hincha, y querés que tu equipo gane, aguantá, aguantá, y dale el aguante, dale el apoyo, motivalo, antes que termine el partido, a ver si levanta algo, de repente, levanta los últimos 5 minutos, y hace un gol, y te terminás yendo diciendo, no jugó nada, pero hizo un gol, pero lo levantaron ustedes, por eso en Boca, se dice que la hinchada es, es la camiseta número 12, es la 12, pero la 12 de corazón, no la 12 de seguir agarrar, todas las redes sociales, y masacrar, masacraron a los jugadores, masacraron a los jugadores nacional, porque perdió con Danubio, y eso que va primero en el anual, que tiene gran chance, de ser campeón uruguayo, que dicen si sale campeón uruguayo, si es el mejor, he escuchado y he leído, nacional es el peor plantel, que ha existido en el fútbol uruguayo, es el peor no se cuanto, esos jugadores no pueden jugar, pero que son hinchas de Piñarol, no, son hinchas de nacional, y lo peor de todo, son páginas de nacional, grupos de nacional, y entonces como hincha, y yo como ex jugador y capitán, les digo, no permitan eso, no permitan eso, no se la agarren con los jugadores, si no les gusta algo, en las próximas elecciones, cuando van a votar, voten a alguien que valga la pena, voten a alguien, que crea, que tiene que traer los mejores, y no traer porque son de un empresario, o de otro, que le den favor, o porque cambian cheques, el fútbol está así, entonces por favor, se lo digo con todo el sentimiento, no hay que ser críticos de los jugadores de fútbol, no se hagan los opinólogos, no digan que hay que irse, o que sacarlo, mientras tengan un contrato, y están en tu equipo, son los mejores, tienen contrato, tienen contrato señores, y están en el equipo, que ustedes creen que son hinchas, para mí el hincha es eso, para mí el hincha es eso, como he sabido tener grandes hinchas en Wanda, como Carlos Luisa, que está ahora ahí, que ha acompañado a muchos, y ha ayudado a muchos jugadores, que vienen del interior, los ha protegido, los ha, y él sabe bien, que a veces las cosas no salen, o no le salían, pero ahí estaba el amigo, estaba el hincha, que trataba que para el próximo partido, le saliera, darle confianza, eso se trata, de darle confianza, esa es la palabra santa, el hincha tiene que darle confianza, tiene que levantar a los jugadores, no darle para atrás, no hacer que todavía que Ro, ponga la cabeza, abajo de la tierra, el hincha tiene que alentar, el hincha tiene que alentar, tiene que ser, más, solidario, tiene que tener, más tolerancia, y al contrario, sí, critiquen, y insultan, hagan todo lo que quieran, al contrario, pónganlo nervioso, pues a sus jugadores, no lo pongan nervioso, no lo estresen, a sus jugadores, denle amor, háganlo sentir importante, háganlo sentir lindo, háganlo sentir, que son los mejores, y ustedes van a ver, que esa energía positiva, va a empezar a reflotar, y el equipo va a empezar a mejorar, comprometanse con los jugadores, comprometanse, hoy es un tema, que quería sacar por el hincha, porque la verdad, las cosas que he leído, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todos lados, es horrible, es horrible, estamos en un país, que, los jugadores de fútbol, tienen una mochila, que somos los únicos, entre los ocho, campeones del mundo, campeones del mundo somos, y en nuestros equipos, juegan jugadores, que no se han podido ir al exterior, porque si un jugador, hace tres, cuatro goles, se vende, se va, entonces, si yo traigo, todos los jugadores, que están en el exterior, en Bolivia, miren lo que les digo, en Bolivia, en Venezuela, en Honduras, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Europa, ustedes se imaginan, que campeonato haríamos acá, que campeonato tendríamos acá, el interno, tremendo, tremendo, pero no, nosotros somos fábrica de jugadores, entonces se van a los seis meses, y los que están jugando, son curiosas a veces, 16, 17, 20 años, qué lindo, cómo lo critican a esos jugadores, qué lindo, cómo le dan, que no puede jugar, pero es por la necesidad, de los dirigentes, es por la necesidad, de los equipos, entonces, acá, los cualidades, dicen, son los objetivos del DT, mensaje claro, convencer, y confianza, sí, pero el hincha, el técnico, vos le das toda una confianza, y el hincha, los cinco minutos, le están pidiendo que lo saquen, o ponen en las redes sociales, que no pueden jugar, o que se tienen que ir del club, la autoestima, se los tiran al piso, por eso les digo, hinchas, que yo, la verdad, me ha tocado ser, un, un agradecido, porque las veces que he entrado a la cancha, en Nacional, en Wanda, en Huracán Museo, enseguida, sentí el aliento, el pelado, 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 no podía fallar nunca, no podía fallar, pero yo sentía el amor, yo sentía el cariño de la gente, por eso, lo hablo con propiedad, y me quería comer la cancha, y me quería comer la cancha, porque el hincha es eso, es hacerte sentir, que sos el mejor, y eso me hizo, me llevó en Wanda, ir a la selección uruguaya, salir campeón de América, en el 87, o ser el capitán, del preolímpico, en Venezuela, en Bolivia, en Santa Cruz, y me llevó, por el cariño, del hincha de Wanda, que fuimos a dos Copas Libertadores, a la del 86, River, Boca, Peñarol y Wanda, entonces, lo digo con propiedad, y con mucho afecto, con mucho cariño, quiero que lo interpreten bien, y que lo entiendan bien, si sos hincha de un cuadro, alentá, soportá, aguantá, y levantá a tus jugadores, levantá, levantálo, levantálo, sin ser tan crítico, sin ser tan opinólogo, criticá lo contrario, a los que están en tu cuadro, que tienen contrato, y que saben que el domingo, te tienen que defender, el mismo te tiene que defender, levantálo, levantálo, hacelo sentir que es el mejor, hacelo sentir que es importante, hacelo sentir, que es un gran jugador de fútbol, y te digo, que va a tener más posibilidades, de jugar bien, que de jugar mal, ahora, si lo criticás, si lo masacrás, si lo haces sentir, nada, entra nervioso, entra sin confianza, entonces, es lo que vemos, es por lo menos, que yo vi con Nacional y Danubio, si se perdió, se perdió, Danubio es un equipo, que ya está casi descendido, pero, entre, se acuerdan, que cuando empezamos el programa, en verano, y empezó todo esto, del coronavirus, que no se iba a jugar, que se iba a jugar, sin público, yo le dije, que el que saca ventaja, son el cuadro de chicos, porque los jugadores de escuadro grande, están acostumbrados, a jugar con su gente, y los jugadores de escuadro chicos, están acostumbrados, a jugar con 30, 40, 50 personas, se motivan, jugar contra Nacional y Peñarol, y para Nacional y Peñarol, jugar, contra equipos chicos, no es muy motivante, no es, si usted dice, ah, son profesionales, y tiene, sí, ya sé que sí, es verdad, pero ahí está el trabajo de los técnicos, el trabajo de mucha gente, de enchufarlo, que se concentren, que se motiven, o que paguen buenos premios, o distintas cosas, para motivarlos, y, yo le dije, ¿se acuerdan? le dije, los escuadros de escuadro chicos, van a sacar ventaja, de esto, y lo va, el que lo haga más mejor, va a estar peleando el campeonato, lo hizo Liverpool, lo hizo el Torque, lo hizo Plaza Colonia, que impusieron un buen fútbol, impusieron a entrar a la cancha motivado, del primer minuto entrar a ganar, y lo vienen logrando, dice, hoy fue, dice, cualidad, dice, hoy faltan más jugadores, referentes, ellos como, claro, porque son chicos, muchos, muchos son muy golices, tienen razón, lo que dice, Ricardo Cualiata, Ricardo Cualiata, que trabaja en España, en fútbol, y entiende mucho de esto, porque sabe, lo han llevado de España, para, que él explique, porque ha trabajado muchas veces, en Auschwitz Nacional, y ha sacado, desde Luis Soares, le ha sacado una cantidad de grandes jugadores, que hoy están en España, y Ricardo Cualiata está con ellos allá, y sabe, y mucho de lo que es, motivar, formar, y armar jugadores, por eso, por eso, es mi preocupación, de los mensajes que he leído, de las redes sociales, preocupante, gente muy dolida, gente muy, que son hincha, pero, no sé si son hincha, de repente, me ponen, que van a empezar a ser hincha de Liverpool, porque temen jugar contra Peñarón, no, no, estamos mal, estamos mal, estamos muy mal, y eso me dejó muy preocupante, la verdad, muy preocupante, me hizo gustado, que hoy Enrique Sarabia, pero claro, le comenté, que el tío Ricky, está con coronavirus, y estamos todos, mejor de a uno, nuestras nubes, nuestras nubes social, es tener todo el cuidado, lo más posible, Choban está acá conmigo, pasá, bien, Choban, yo por acá atrás, no quiero que lo vean, está con su remera de regalo, de cumpleaños, con que dice, cada loco su tema, ahí la estamos mostrando, por las redes de Facebook, de Instagram, y bueno, de todo esto, yo voy a empezar a leer, lo que ustedes piensan, Eduardo Miguel dice, el que lo haga, más mejor, sí, es verdad, la concentración, de un equipo, vos tenés que, motivar, de primer minuto, jugar contra nosotros, jugar a los chicos, ya jugar contra Nacional, y Peñarol, los cuadros chicos, ya es más motivante, que fue lo que le pasó, yo creo que ahí, Nacional y Peñarol, se durmieron, les costó adaptarse, más, de lo que es, jugar finales, jugar, sin público, pero los cuadros chicos, jugar contra Nacional, Peñarol, es como jugar una final, y fue lo que le pasó a Danubio, Danubio ya casi descendido, pero sabía que, y mismo lo vi, de la tribuna, cuando el presidente, Danubio, festejaba, como que se hubiese salvado, del descenso, y no, y la verdad, está más complicado, que nunca, Danubio para el descenso, son de los equipos, que está casi descendido, pero el hincha, el presidente, Danubio festejó, como que se hubiese salvado, del descenso, porque era ganar la Nacional, porque era ganar la Nacional, me entienden, entonces, claro que motiva antes, claro que motiva mucho, jugar en cuadros chicos, y jugar contra Nacional, y Peñarol, claro que ya eso, te da un plus, pero entonces, Nacional, tenía que tener, todo un entorno, todo un entorno, de aparte de, de practicar, y de estrenar, de lo que es la parte mental, de la parte psicológica, yo veo a Nacional, mal, que si pierde un pase, se caen los jugadores, no veo un jugador referente, como dice Cualeata, que pegue un grito, y los haga vibrar, que los haga volver al partido, que los haga sentir, que tienen que ganar, entran a la cancha, a jugar, cuando faltan ya pocos partidos, y salen campeón, están, están a nada, de ser campeón, están a nada, de ser campeón, uruguayo, muchachos, están a nada, de ser campeón, del anual, estaban a nada, de ser campeón, de clausura, pero no, pierden un partido, con Danubio, por solamente, Danubio Correa, y motivado, ganó la motivación, mira, porque Danubio, no juega nada, no es un equipo, que vos decís, pa, rompe los ojos, y juega, no, de repente gana, pierde, gana, y sé que Ramos, trabaja muy bien, pero claro, están permanentemente, subiendo juveniles, 16, 17 años, Danubio, quiere jugar con juveniles, y claro, y lo que pasa después, es esto, que ganás y perdés, ganás y perdés, y te hace estar, hoy peleando, el descenso, que no es de Ramos, esto venía de antes, del técnico que estaba, que estaba ahora, en Liverpool, que fue el que lo, que lo armó, que empezó a perder, a perder, después lo sacaron, y agarró Ramos, lo que es el fútbol, hoy está peleando el campeonato, y a Danubio lo puso comprometido, en el descenso, entonces, por eso le digo, yo creo que el gran, el gran protagonista, siempre es el jugador, el gran protagonista, es el jugador, pero por eso hay que motivarlo, hay que alentarlo, hay que sentirlo, sentir, hay que hacerlo sentir querido, hasta en las malas, porque de las malas, pueden venir las buenas, el fútbol, el fútbol es una rueda, una rueda, que de repente andas bien, y tenés que mantenerte andando bien, y cuando andas en las malas, es entrenar, prepararte, y tener la oportunidad nuevamente, de estar arriba, cuando te ponen, de vuelta, estar allá arriba, porque cuando estás, en las malas, no jugás, que es lo que tendría que pasar, pero como yo le volví, diciéndole, hoy no es tan leal, porque a lo mejor, no andas bien, igual te sigues poniendo, porque el empresario, te pide que te sigas poniendo, eso está mal, ahí hay que atacar, a los dirigentes, que permiten eso, eso sí está mal, pero no se la agarren, con los jugadores, no se la agarren, con los jugadores, agarres el LAN, cuando rompe los ojos, que andan en las bajas, que andan en las malas, que no estás jugando bien, y sigues jugando, porque de fulano, me ganan, y de repente, el suplente, la está rompiendo, y rompe los ojos, y no lo ponen, porque es de otros empresarios, que no paga nada, o no sé, o porque chau, o está ahí, en la vida, que yo jugué al fútbol, que debuté en el año 79, 80, que fui a las juveniles, hasta el 85, que me retiré, y después volví en el año, en el 95, en el 95 me retiré, y volví en el 98, siempre fue leal, el que jugaba bien, el que andaba bien, era titular, y los técnicos, tenían esa personalidad, de poner, o de elegir, o de llamarte, de decir, te quiero en Nacional, te quiero acá conmigo, te quiero en Wander, te quiero en Huracán Museo, los técnicos, te pedían ir a leales, y así llevaban, a todos los jugadores, y jugaba, el mejor andaba, el más bien, el que estuviera bien, jugaba, el que rompía los ojos, nosotros, ¿qué se cree? que los que jugamos al fútbol, los 30 jugadores del plantel, no sabemos quién tiene que jugar o no, rompen los ojos, este tiene que estar, el domingo es titular, y el suplente, se tiene que romper todo, porque el titular anda volando, y anda bien, eso se le da, lo único que le repuesto a los jugadores, es que tienen que ser más leales, no se conformen, porque un empresario, te pone en Nacional o en Peñarol, o porque un empresario, porque es amigo del técnico, está en la selección, hay que ser más leales en eso, nada más, hablando de eso, del hincha, quería contarles, contarles eso, no más, y quiero contarles, a todos ustedes, amigos, ya que, yo creo que tener una gestoría, es importantísimo, gestoría tus trámites, te hace, te hace todos los, inscripciones, y clausura de empresas, trámites del BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia, liquidación de sueldos, la confesión, de declaración jurada, cuando tienes que hacer la declaración jurada, que eso se hace todos los años, también te lo hacen, comunicate, al 2-315-1739, o al 099-980807, gestoría tus trámites, así que cuando tengas algo que hacer, llamas a esta gestoría, tus trámites, y te soluciona todo, gomería, y alineación, Centro Malvin, está en la avenida Italia, 47, 47, 47, 45, la avenida de la bajada, viste, de ahí de Malvin, donde está, bueno, ahí está la esquina de Centro Malvin, se hace paraseo, frenos, lubricentros, mecánica general, llamas al 2-613-9242, o al 093-709-355, eh, todo, todo, todo lo que precise, en gomería Centro Malvin, ahora hacemos así, Héctor, si te parece, a nuestro operador, Héctor, de ahí, de la radio R1410 AM, ya vamos a ir, para los avisos de la radio, y cuando vuelvamos, ya vamos a estar con unos chivos, también que nos quedan, pero ya vamos a eso, vamos a los chivos de la radio, y volvemos enseguida, Ricardo Caliata dice, Capucio, de Sonar, para Nacional, hoy, ya no suena, y claro, bueno, vamos y volvemos enseguida, eh, desde aquí, desde, el Club Larvestinga, aquí, hasta acá, volvemos enseguida, con el Club Larvestinga, con el Club Larvestinga, de la Club Larvestinga, de la Club Larvestinga,